La agrupación que venía a ser la salud esta tarde Queremos cantar unos dos cantos juntamente con ustedes Ahí donde nos está viendo, nos va sintonizando a través de su teléfono, a través de su radio, de su vehículo Yo no sé, ahí Dios lo bendiga esta tarde Estamos acá y vamos a cantarle al Señor unos dos cantos Y luego pues hablaremos un momentito la palabra del Señor Y si nos da tiempo pues vamos a cantar en un canto más todavía y de nuevo pues será una bendición Usted que nos está viendo aquí en Guatemala, afuera de Guatemala Dios lo bendiga Estamos ya con ustedes, estamos ya viviendo un día muy lluvioso pero es una bendición Mientras nosotros cantamos al Señor si usted quiere reportarse O quiere bendecirnos con palabras de bendición pues nos puede Mandar algún mensajito O yo no sé cómo le va a hacer verdad pero Si puede le voy a dar un número de teléfono y nos puede llamar en la compañía del Claro 42 91 87 38 42 91 87 38 Que Dios lo bendiga Espero llevarle bendición esta tarde El propósito nuestro es bendecir su vida Usted que está allá en casita aquí en Guatemala pues no podemos salir Estamos ya ahí en el toque de queda pero nosotros dispusimos estar acá y estamos guardando ahí en los protocolos de nuestro gobierno Ahí siempre midiendo la distancia que nos permite la ley y entonces por lo mismo estamos acá Dios bendiga la agrupación de bendecir Queremos cantarle al Señor Y tenemos dos temas empezamos a cantar con el tema precioso y dice Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento bendito Salvador Quiero que le ponga atención Quiero que escuche la letra de este canto Y escuche la música A continuación con nosotros Música Especial Música Que nos bendecirá nuestra vida Gracias papá Música 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 Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Música Bendito Salvador Música 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 Que las palabras no me alcanzan Música Música Bendito Salvador Bendito Salvador Música 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 Por todo lo que ha hecho Música 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 Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Vive Dios Vive Dios hermanos Él es fiel con nosotros 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 Usted me va a contestar muchas cosas Ha sido lindo Dios con nosotros Queremos bendecir la vida de usted Que nos está viendo Hace 15 días tuvimos el privilegio De hablar un momento de la palabra Del Señor Y quiero agradecer a mis hermanos Ahí que con todo amor Con todo amor cristiano Pues le dieron click ahí A todo lo que estuvimos haciendo Tuvieron compartiéndolo Dios los bendiga Yo los bendigo esta tarde Tuvimos la dicha de ver ahí que Fueron miles Los que compartieron Dios los bendiga Yo los bendigo esta tarde Al siguiente día todavía Llamándome de Los Ángeles California Estaban llamando ahí de Norte Carolina Dios los bendiga Dios los bendiga De la costa de Guatemala Dios los bendiga Dios los bendiga Que gusto hermanos Dios bendiga ahí hermanos lindos esta tarde Yo me gozo esta tarde Al estar ahí con usted Glorificando a Jesús No nos queda de otra Adorar a Dios en espíritu y en verdad No me dejes No me olvides Tierno Salvador Quiero cantar con usted No me dejes Si Jesús Si Dios nos deja Que sería de nosotros Nos moriríamos Pero así como Dios es tan lindo Nos ama me ama a mí Amo a todos mis hermanos A todos Y los ama a ustedes también Cantamos esta tarde Con todo nuestro corazón Besos Besos Se vale aplaudir ahí también Y decir Cristo vive Si Jesús Si Jesús No me dejes No me olvides 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 Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Salvador Yo te necesito Yo te necesito Jesús Sin ti yo nada valgo Jesús Ayúdame Jesús Fuente vida Fuente vida de consuelo 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 Gracias, solo tú Jesús, Cristo, Cristo. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia darme, ayúdame Jesús. Jesús gracias, gracias Jesús, vives para siempre, te adoramos paparito. Señor, eso ha de ser nuestro anhelo. No me dejes, no me olvides, tierno Salvador. Qué lindo cuando usted recuerda, dice horas de la noche, dice Padre, aquí estoy. Señor, gracias Jesucristo por amarme y al Espíritu Santo que está conmigo. Cuando usted va a abrir sus labios, óigame bien y va a confesar de que Jesús es su Salvador. Y de que el Espíritu de Dios está con usted, va a entender paz, va a encontrar paz en usted mismo. Quiero que vayamos a la palabra del Señor un momento. Quiero que tome su Biblia, si tuviera una Biblia y al alcance y si no pues agarra su teléfono. Y escuche un momentito la palabra del Señor. Tomamos el capítulo 7 del libro de Mateo. Su capítulo 7 y allá en su versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Quiero que vea conmigo. Al pie de la letra dice así en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vaya, quiero meditar bajo el pensamiento esta preciosa tarde. Nuestro Padre, escuche bien, nuestro Padre no está diciendo ahí mi Padre, sino está diciendo nuestro Padre. Entonces le está diciendo ahí a los hermanos, le está diciendo a ellos, les está diciendo a ellos, aquí dice nuestro Padre. Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Conoce nuestras necesidades. Yo le voy a citar, óigame bien acá los libros que nos llevan ahí a los contextos. Pero yo quiero que solamente los apunte y de ahí cuando tenga tiempo pues vaya y escudriñe que quiere decir ahí. Conoce nuestras necesidades. Número 1 Número 1 Yo quiero decirle, la Biblia dice aquí, conoce nuestras necesidades. Dios conoce su necesidad. Dios conoce su necesidad. Conoce la mía. Entonces debemos de estar seguros, dice la palabra del Señor, conoce nuestras necesidades. Mateo 6, 8 Ahí adelantito esto podemos verlo y dice, óigame bien ahí. No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Usted tal vez dice en la mañana, en la mañanita yo tengo necesidad de esto. O en la noche cuando recuerda dice, ah yo tengo necesidad de esto, pero yo qué voy a hacer, para dónde agarro, dónde lo voy a buscar. Óigame bien, la Biblia dice que nuestro Padre conoce antes de que nosotros sabramos nuestra boca. Él ya sabe cuál es su necesidad. El inciso B dice, da con, da con placer como todo Padre verdadero. Verdadero, óigame bien, da con placer como Padre verdadero. Mateo 7, 11 Estamos ahí, óigame bien y dice, pues si vosotros siendo malos, ah, entonces no somos buenos, no somos buenos nosotros. Óigame bien, óigame bien, óigame bien, dar buenas, dádivas a nuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Óigame bien, óigame bien, algo bonito que encuentro yo aquí. ¿Qué da Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué da Dios? ¿Usted lo está viendo? Usted dice ahí, óigame bien, dice. Siendo los otros malos, sabéis dar buenas, dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas. Yo he tenido mucha experiencia, óigame bien, a veces le damos un quetzal a los hijos, a veces le damos 5, a veces le damos 10. Y por último decimos, ya no te voy a dar nada porque ya, ya no, ya le te di mucho, ya te cabe la paciencia, ya me acabaste la paciencia. Pero al rato viene otra vez y dice, papi, quiero que me de otros mis 5 quetzales o quiero que me de un quetzal. Y mire, a veces uno dice, no, ya no te doy porque ya te di. Pero cuando se va el niño corriendo aquí, se siente algo y dice, ah, como no se lo di. A veces ya va corriendo por allá cuando le dice, mi hijo Eni, vení, aquí está. Siendo los otros malos, imagínese malo, siendo los otros malos. Ahora mi Padre Celestial, como no nos dará cosas buenas a nosotros. ¿Qué habrá pedido usted? Óigame, el inciso C dice, tiene un plan para sus hijos. Ah, óigame bien, tiene un plan para sus hijos. Ahora dirá usted, ¿cuál es el plan? Veamos qué dice Mateo 10, 29. Quiero ir ahí rápido, quiero avanzar al tiempo. 10, 29. Escuche qué dice la palabra del Señor ahí. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra. Sin vuestro Padre, sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Escuche bien, hermano. Si alguien ha dicho estoy solo, ya no puedo más, ya no aguanto más. Pero la Biblia dice, al caso no valéis vosotros mucho más que esos pajarillos. De manera que el cuidado de Dios, el cuidado de nuestro Padre Celestial. El inciso D dice, asegura en sus manos, yo quiero que vayamos a esto. Es que yo solamente quiero darle una pasadita, el tiempo no se detiene. Pero vea que dice San Juan 10, 28. Si tiene su Biblia vaya conmigo ahí rapidito. A San Juan 10, 28. Vea que dice ahí. San Juan 10, 28. Dice la palabra del Señor, óigame bien ahí. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Oiga como dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted y yo estamos en las manos de Dios. En las manos de Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase. Dice un canto. Usted estará de pie. Tanta enfermedad. Mire, el mundo completo está confuso. Hasta se paralizaron tantas cosas, tantas empresas. Las iglesias se cerraron. Pero dice yo soy el quien doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Vea que dice el inciso E. Se complace de nosotros. Vayamos al salmo. Número 103, 13. Vaya corrientito conmigo ahí. Y busque el libro de Salmos. Allá en su número. Número 103, 13. Y se va a dar cuenta. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadecerá Jehová de los que le temen. Escuche bien, escuche bien. Qué preciosa esta palabra. Si usted quiere aguárdelo de una vez en su mente. Y diga. Como el Padre se complace de los hijos. Se complace Jehová de los que le temen. Es usted un temeroso de Dios. Es usted alguien que teme a Dios. Pues entonces no hay que temer. Pues entonces diga. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi escudo. Jehová es mi roca. Jehová es mi torre fuerte. Cuando nosotros oígame bien. Vamos a confiar en el Señor. Entonces sí. Oígame bien. No haber necesidad. De que usted esté ahí. No. ¿Por qué? Porque ha sido temeroso de Dios. Si la Biblia dice. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. No solamente se trata de pedir. Hay que buscar. Usted ha pedido. Y ha buscado. Ahora le toca llamar. ¿Cuántos? De los evangélicos. Llevamos ya dos meses y quince días. Y dijeron. Bueno. Pues ya no hay culto. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Pues cuántos de los evangélicos. Cruzarían canillas. Y dijeron. Pues esto está bueno. Aquí quedémonos. Y la Biblia dice. Pedir y se os dará. Seguir pidiendo. Todo. Fíjese usted. Hace como treinta años. O veintiocho años. Cuando nosotros caminábamos a pie. La agrupación F en el ser. Fue a. A las minas. Cuatro horas de aquí para allá a pie. Tres horas y media. Si le picábamos. Tres horas y media para allá. Y tres horas y media para acá. Son siete horas. Imagínense. En una oportunidad. Yo vi un carro viejo. Que estaba por ahí. Todo despeltrado ya. Pero yo le digo a mi hermano. Si quiere un mi carro así. Yo lo quiero. Mi carro viejo. Yo decía. Aunque sea. Aunque sea. En la subida. Le empujamos. Y en el plan. Nos vamos. Pero en los planes de Dios. No está eso. Cuando nosotros vamos a pedir. Vamos a pedir. Cosa buena. Y ahora Dios. No saben decir. Óigame bien. Se complace de nosotros. También Apocalipsis. 21.4. Ahí va a encontrar ustedes. Escuche bien. Por lo tanto. Debemos amarlo. Por lo tanto. Debemos amarlo. Hermano. Óigame bien. Vayamos allá. En primera de Juan. Su capítulo 4.19. Vayamos ahora. Al primer libro de Juan. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias Señor. Por tu presencia. Esta tarde Jesús. Vayamos ahí. Busquemos. La palabra bendita del Señor. Y se va a dar cuenta usted. De lo que ahí dice. La palabra bendita del Señor. Seguramente usted ya lo encontró. Yo todavía aquí ojeando. Y eso pasa cuando a veces no. Vemos la palabra del Señor. No leemos la palabra del Señor. Dice la palabra bendita del Señor. Le dije. Alabado es el nombre de Jesús. Primera de Juan 4.19. Primera de Juan 4.19. Escuche que dice ahí. Nosotros le amamos. A él. Porque él nos amó. Primero. Entonces de manera. Hermano, hermano. A veces nosotros decimos. Que nosotros somos mejores. Es mentira. Si Dios. No lo hubiera amado a usted. Si Dios. No me hubiera buscado. No me hubiera llamado. No estuviera aquí con usted esta tarde. Por lo tanto debemos amarlo. Y confiar en él. Busque allá. En Proverbios 3.5. Veamos que dice ahí. Quiero ir rápido. Quiero ir terminando ya. Esta preciosa tarde. El tiempo no se nos detiene. Veamos que dice Proverbios ahí. Ahora Proverbista Salomón. 3.5. Le dije. Fíjate de Jehová. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo. Y refrigerio. Para tus huesos. De manera. Que si usted y yo. Estamos confiados en Jesús. Vida cualquier rato. Vida cualquier rato. Pero que hacemos nosotros hermanos. Que pedimos nosotros. Señor. Yo necesito otro carro. Yo necesito otra casa. Yo necesito terreno. Yo necesito. El joven podrá decirme. Señor. Yo necesito una novia. La señorita podrá decir. Yo necesito un novio. Está bien. Esto es necesario. Pero que habrá pedido usted. En este tiempo que estamos. Le habrá dicho a Jesús. Jesús. Yo quiero estar cerca de ti. Cada día. Limpia mi vida Jesús. Lávame. Si hoy. Trate la manera de ser mejor. Mañana quiero ser mejor. Todavía. Habrá pedido usted eso. Los tiempos nos hablan. Del pronto retorno de Cristo. Si usted se da cuenta. De las noticias. Escuche bien. Que tremendo está esto. Las alarmas de los científicos. Una cosa. Y otra. Y otra. Y no entienden que viene. No entiende que pasa. Ahora. Usted que lee la palabra. Yo. Que escudriño la Biblia. Nos damos cuenta. En qué tiempo estamos. Debemos. Contarle todo a él. Ah. Imagínese usted. Aquella mujer. Que no podía meterse. Entre la multitud. Pero deseaba meterse. Ahí oígame bien. Y tocar el borde de Jesús. De su vestido. Mateo 5.33. Filipenses 4.6. Óigame bien hermanos. Allí dice. Que cuando esta mujer. Vio eso. Corrió. Y se postró. Ante Jesús. Y le dijo la verdad. Pero qué pasa con nosotros. Nosotros no hablamos verdad. Nosotros tratamos la manera. De engañar a Dios. Tratamos la manera. De engañar a Jesús. Y no contarle las cosas. Y cuando él lo sabe. Pero lo que quiere. Es que nosotros. Le contemos a él. Vea que dice allá. Filipenses 4.6. Alabado es el nombre de Jesús. Filipenses 4.6. Le dije. Por nada. Por nada. Esteis afanosos. Si no se han conocido. Vuestras peticiones. Delante de Dios. Y de. En toda oración. Y ruegos. Con acción. De gracias. Por qué. Por qué cree usted. Que cuando yo canto. Le digo. No me dejes. No me olvides. No me dejes. No me dejes. Es. Entonces hay una necesidad, oígame bien, de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, hermanos. Por nada estéis afanosos, dice ahora aquí, oígame Pablo a los filipenses. Si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestros ruegos, amados hermanos. Porque dice el Señor allá en Jeremías 33, 3, clama a mí y te responderé. Ese es el número de teléfono, por eso dice la Biblia, oígame bien, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. A veces nosotros solo pedimos, pedimos y pedimos, pero no buscamos. Y si es que buscamos, oígame bien, no llamamos. ¿Qué hace usted cuando quiere llamar? Agarra su teléfono, si no le ha invertido saldo, ¿será que usted puede comunicarse? No, aunque así tengo una necesidad que se esté muriendo, pero si no tiene saldo su teléfono no puede llamar. Y el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando usted y yo vamos a aprender de esta palabra, usted va a estar confiado. A 10 horas de la noche, a 10 horas del día le pueden venir problemas. Con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos la unción de Dios, no va a venir enfermedad, no va a venir problemas. Eso es mentira, estamos viviendo en este mundo. ¿Sabe cuál es el problema? De que cuando vienen necesidades, vienen problemas, vienen enfermedades. ¿Usted qué hace? Va a su cámara, cierra su puerta, dobla sus rodillas y levanta sus manos al cielo. Y dice, Padre, vengo ante ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces está diciendo, Padre, escúchame oración. Dios me lo bendiga esta tarde. Qué bendición poder saludar. Qué bendición poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Posiblemente esté debatiendo dentro de la vida y la muerte. Posiblemente a usted le han dicho que para usted ya no hay solución. Los médicos le habrán dicho, no, que pues le tocó el mentado coronavirus. No se preocupe. Jehová su Dios está con usted.